¿Cómo se encuentra el hijo de Rubin Salles anoche? Todo muy bien, gracias a mi comandante. Estamos combatiendo a coronavirus. Gracias a los superpoderes de la compañera Chayo Murillo. Ese virus no es rival, no es rival para Nicaragua. ¿Cómo se sentiría el chocolatito con unos kilitos de más? ¿Cómo sería tu vida si pudieras tener unos kilos de más de peso? Por supuesto, si Chayo me ha regalado un taco, pues excelente, muy bien. Y no, no me refiría a esos kilos. Me mantiene motivado y siempre yo seguiré el sapo con la bandera rovinera en los lugares donde vaya a pelear yo. Por mi comandante, por hasta el Murillo, por los superpoderes, porque soy sapo y soy sapo. Y me gusta. ¿Te preocupa que el comandante no aparezca por ningún lado o que no combatan el coronavirus? ¿Qué te tiene mal? Mi preocupación es que el comandante con los superpoderes que le da la compañera, porque ella tiene unas cosas increíbles que ella puede.